Continuamos en Telematutino 11 y en esta parte del programa vamos a conversar con el licenciado Jonathan Martínez. Como dijo Ramón al finalizar el segmento anterior, es un caso único, un caso importante que no debemos dejar pasar por alto. Intentó postularse como diputado independiente y se está presentando en estas elecciones del 5 de julio como candidato a diputado del Distrito Nacional del Partido Alianza País. Muy buenos días, Jonathan, encantada de tenerte en Telematutino. Cuéntanos de ti, qué te motiva a participar en la política y cómo ha sido este recorrido. Muchísimas gracias. Antes que nada, darle a ustedes las gracias por invitarme aquí al Telematutino, porque como ustedes dicen, esto es de personas importantes. Hoy yo soy importante. La política en el país es algo que realmente todos los dominicanos tienen que preocuparse por ella y sobre todo en momentos de crisis como este que nos encontramos ahora, donde el partido mayoritario se ha dividido, donde pasamos por un proceso de intento de modificación constitucional. Tenemos un sinnúmero de casos de corrupción, un sinnúmero de legisladores que realmente tienen mucho que ver con temas de corrupción, de mega corrupción, como son los casos de Odebrecht. Y la República Dominicana, por ejemplo, los barrios donde yo represento la circunstancia 3, tienen muchas precariedades. Aquí hay escasez de todo. Aquí hay un déficit general de salud, de educación, de agua, de iluminación, de electricidad, de empleo. Y realmente es deprimente ver cómo los legisladores y cómo los candidatos y aspirantes a puestos públicos están ahí y no se preocupan por eso. O sea que la mayor motivación que yo tengo es llevar justicia a los barrios de donde yo vengo, de la circunstancia 3. Creo que sería una traición a mi gente estar intentando involucrarme en la política y no para ayudarlos cuando estudié con ellos y cuando ellos me conocen muy bien. O sea que la mayor motivación que yo tengo es mi gente, que necesita mucha ayuda. Jonathan, tú trataste de ser candidato independiente. Eso no se pudo. Es decir, las leyes dominicanas no lo permiten. No, no. La nueva ley de régimen electoral establece en uno de sus artículos lo que son las candidaturas independientes. Y realmente es difícil poder transitar por una candidatura independiente porque te pide todos los requisitos de un partido político, tienes que conformar directivas en todos los lugares. Que de hecho nosotros las conformamos, nosotros tenemos la directiva. Pero ya formalizarla por la Junta Central Electoral era realmente casi un imposible por todas las trabas que te pones. Y lo hicimos de manera, digamos que simbólica, a través de Alianza País, que en sí sustenta todas las propuestas de la candidatura independiente. O sea que, en esencia, soy el primero en ejercer ese derecho de candidato independiente. Fue como salí a reducir aquí en todo el barrio como el candidato independiente. Y es lo que nos ha impulsado y nos tiene ahora mismo en una de las mejores posiciones a nivel de lo que son las candidaturas. ¿Y cómo ha sido este recorrido, esta experiencia, Jonathan, en la que los partidos tradicionales, por su desempeño electoral, pues tienen grandes recursos económicos y la campaña en la República Dominicana se mueve, la política se mueve con dinero y para poder llegar. ¿Cuál ha sido tu experiencia y con qué apoyo has contado en este sentido? Bueno, lo primero es que ellos tienen, así como dicen, muchos recursos. Pero aquí, lamentablemente, están repitiendo por mucho tiempo los diputados. O sea que hay diputados que tienen más de 20 años en el Congreso. Y cuando van a las elecciones, ellos vienen y aparecen en los últimos días y ya la gente está cansada de eso. Eso es lo primero que nos dicen. Nos dicen, ya no queremos más de lo mismo. Y si tú les presentas cualquier candidato de un partido, ellos piensan en dinero. Con nosotros te puedo decir que hemos tenido un apoyo muy grande, no solamente de los ciudadanos y de los dominicanos comunes de a pie de aquí, de los barrios, sino que también hemos tenido un apoyo empresarial. A nivel empresarial, aquí todos los empresarios de la zona nos están apoyando y nos están dando recursos. Tal vez no la misma cantidad que ellos, pero como ellos necesitan tanto para poder llegar, nosotros con poco hacemos mucho. Y de hecho, ya andan las encuestas por ahí. Y estuvimos por un buen momento en el primer lugar. Y ahora estamos posicionados en el segundo lugar en las encuestas. Solo está por encima de nosotros Gori Moya, quien es el candidato más fuerte de la circuncrición 3, que él realmente es invencible. Pero son siete vacantes que se tienen aquí. ¿De qué partido? ¿De qué partido es él? Gori Moya es del PRM y es el candidato más fuerte de acá. Fue el más votado en las elecciones pasadas con una alcanzó casi 11 mil votos. Pero yo estoy en segundo lugar con él ahí mismo posicionado y los otros están un poquito distante de mí. Y ahí más o menos puede haber una prueba de cómo lo hemos estado haciendo, incluso sin los recursos que ellos llevan. A mí incluso se me están acercando estructuras del PLD y le confieso que ya están trabajando para mí hace más de dos y tres meses y no van a trabajar con los diputados del PLD porque se sienten que no, que realmente no lo representan y que no dan respuesta después que lleguen. Jonathan, ¿qué tú piensas hacer en el Congreso? En la Cámara de Diputados, ¿tú tienes proyectos de leyes? ¿Tú tienes proyectos ya preparados o en carpeta acerca de tus actuaciones en la Cámara de Diputados, ya en el hemiciclo? ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, mira, lo primero es que yo voy a integrarme a todas las comisiones donde yo vea debilidades en los temas de la República Dominicana, ya sea educación, medio ambiente, trabajo, equidad de género. En todo eso yo me voy a integrar a esas comisiones tratando de llevar un plan que lo tenemos bien estructurado en todo lo que tiene que ver con esas áreas que le dije. Pero nosotros de manera puntual tenemos un sinnúmero de propuestas. Tenemos tantas propuestas que podría acabar hoy el programa y no terminarmos diciéndole todas las propuestas. Pero voy a empezar por la principal, que es el referéndum. Nosotros tenemos como emblema, y lo hemos llevado en toda la campaña desde el inicio de la candidatura independiente, el referéndum, que es lo que nos une más a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque estamos proponiendo un referéndum de iniciativa popular, no un referéndum aprobatorio, que es el que se reconoce en la Constitución y que está atado a la voluntad de los legisladores. El referéndum de iniciativa popular permite a que los ciudadanos puedan ejercer un referéndum ya que no estén de acuerdo con una ley, ya que un tema no se haya tomado una posición fija y hayan tomado una decisión incorrecta y nosotros queremos cambiar eso que hicieron los legisladores o una orden administrativa. Entonces también se pueden someter referéndum para revocar los mandatos. Entonces ahí cualquier diputado, cualquier presidente o funcionario público que esté actuando de manera incorrecta, pues a través del referéndum de iniciativa popular nosotros podríamos revocar cualquier autoridad y cualquier mandato de cualquier diputado, senador o cualquier cargo público. Tenemos propuestas para la educación, inclusión de los niños con capacidades diferenciadas. También tenemos lo que es el 4% inteligente, que piensa en una educación de calidad, que revise los programas de estudio, que trate con pedagogía a los maestros y los forme realmente para que tenga la aptitud de enseñar lo que se esté enseñando hoy y que no sigamos segregados en el pasado, que no nos está dando buenos resultados y que cada día en la circuncisión 3 crece la delincuencia. Tenemos planes con el deporte. Cuando vienen aquí a la circuncisión 3, mira, ayer estaba en la cañita y fue realmente increíble que yo le dije a ellos apenas un día y al otro día que yo estaba ahí, que iba a llevar una pelota, pintar la cancha, poner luces y todo para ayudarle. Estaba repleto, o sea, era completamente repleto de personas y y es por eso, porque es que no tenemos ningún tipo de centro deportivo. Ellos me dicen, mira, allá abajo hay una cancha, pero está totalmente destruida. Ellos juegan en la cancha que está en la calle, que fue la que pintamos. Y de hecho, si vas a Capotillo, si vas al 24 de abril, si vas a la Ciénaga y ni hablar de Gualey y de los guandules ni nada de eso. No hay áreas verdes, no hay medio ambiente. Tenemos un programa, por ejemplo, medioambiental que trataría de volver a devolver lo verde a los barrios que no tienen áreas verdes y que de hecho tampoco tienen, no conviven con la naturaleza. Tenemos el plan que es un árbol para mi frente, tratar de plantar un árbol en cada frente y así convivir como las otras sociedades más avanzadas con la naturaleza y no asfixiarnos y morirnos con la contaminación. Tenemos propuestas de empleo, ampliación de las oficinas públicas, democratización de los empleos públicos, que la inversión sea mayor en la circuncisión 3 y no solamente eso, de que los constructores sean de la circuncisión 3, de que todos los albañiles, todos los que estén trabajando en esas construcciones y esos proyectos sean de la circuncisión 3 para de esa manera brindar más desarrollo. Ahora mismo es un reto y perdóname que me tome tanto tiempo porque es mucho, es demasiado lo que tenemos en mente. Ahora mismo es un reto con el tema del coronavirus, lo que se va a presentar, todos los datos del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Trabajo, todos los datos de los expertos economistas que están tratando del tema, y de hecho yo estoy redentando un artículo y hemos estado investigando sobre eso, va a aumentar increíblemente la pobreza en más de un 26%. Van a desaparecer muchos empleos formales, van a aumentar los empleos informales y de hecho muchos de los pobres, de las personas pobres que trabajan en el sector informal quedarán totalmente destruidos por esta crisis y su pobreza se va a aumentar. Y si le sumamos a eso, a las remesas que tampoco van a estar llegando porque en los otros países también tienen crisis. O sea que tenemos propuestas a todos los niveles. Salud también, no tenemos maternidades cerca, solamente tenemos la del Morgan y otra que está bien lejos. Aquí necesitamos maternidades, necesitamos centro de planificación del primer embarazo para darle asistencia a todas estas, digamos que mujeres que quedan totalmente desamparadas. Y que de hecho te voy a confesar, yo no hago política de ese tipo, yo no subo ningún tipo de fotos, de estar enseñando a quién le estoy dando, no. Pero te confieso que aquí vienen muchas embarazadas pidiendo ayuda y debería el gobierno tener un plan de cómo ayudar todo ese tiempo durante el embarazo. Jonathan, nos queda poco tiempo y realmente hoy la prensa reseña de que el partido Alianza País promete que sus legisladores, si resultan ganadores a partir del próximo 5 de julio, renunciarían a exoneraciones y privilegios. ¿Tú estás de acuerdo con esa disposición del partido Alianza País? Yo sí, claro que sí. Yo ayer estaba en el partido Alianza País junto a nuestro presidente Guillermo Moreno y de hecho firmé el documento, lo presentamos y nos juramentamos todos junto al señor Guillermo Moreno. Estoy de acuerdo con eso, con que esas exogeneraciones deben de ser estudiadas, deben de ver de cómo no se exagera en lo que es proveer de recursos públicos que yo creo que deberían ir a otros fines, como lo son la educación, la salud, de los temas que estábamos hablando. O sea que estamos comprometidos con un Congreso honesto. Y de hecho, te digo aquí en el programa, como dije hace poco en CBN, no voy a dejar de decírselo a ustedes también, que tenemos una propuesta sorpresa que está ligada a un programa que se llama Cuida e Ilumina tu Barrio, que a través de esa propuesta, cinco días antes de las elecciones, vamos a demostrar que no solamente es el barrilito, no solamente es el cofrecito, sino que hay un sinnúmero de cosas que los diputados deben de comprometerse y que de hecho deben hacer para garantizar que van al Congreso, no simplemente llevar sus intereses, sino lo de los ciudadanos. Muchísimas gracias a Jonathan Martínez, magnífico, tú tienes un gran proyecto de gobierno lo que tienes. Te agradecemos mucho la participación y te deseamos éxitos. Necesitamos sangre joven y sangre honesta al Congreso Dominicano. Muchísimas gracias, don. Así es. Eso es lo que más necesita. Muchas gracias, muchas gracias. Éxitos.